Las temperaturas de 40 grados y los fuertes vientos que se presentan en Nueva Gales del Sur y Victoria, en Australia, provocaron la fusión de dos incendios forestales, generando un mega incendio. Al menos 27 personas y mil millones de animales, entre canguros, koalas y otras especies, han muerto en ese país. Hoy miles de australianos salieron a las calles de varias ciudades para exigir al gobierno que haga más por luchar contra el cambio climático. Y alrededor del mundo, en algunas embajadas de Australia, activistas ambientales también protestaron por la falta de acción del gobierno ante los incendios y la crisis climática. En la Ciudad de México, realizaron un funeral simbólico. ¡Justicia climática no cambió climático! ¡Justicia climática no cambió climático! Mientras que en Estados Unidos, en el contexto del movimiento contra el cambio climático Fridays for Future, fueron arrestados los actores Joaquin Phoenix y Martin Sheen por obstruir las escaleras del Capitolio en Washington. En la manifestación convocada por la actriz Jane Fonda, el recién ganador del Globo de Oro por su actación como Joker, Joaquin Phoenix, culpó de la crisis climática a las industrias de la carne y los lácteos. Poco tiempo después del arresto, Joaquin Phoenix y Martin Sheen fueron dejados en libertad.